Dios te dice hoy, anoche, yo vi tus lágrimas, escuché tu clamor, escuché tu oración, ten ánimo. Yo siempre estoy obrando y trabajando en tu vida. A veces no lo puedes ver, a veces no lo puedes sentir, y a veces no lo vas a entender. Eso es lo que es la fe, confiar en mí independientemente de lo que puedes ver. Ten ánimo y alegra tu corazón, yo te he escuchado. Jeremías 17.7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. ¡Gracias!